Es la muerte en un sistema mayor Es la muerte en un sistema sin control Cabejamos entre la llamada vida Luego resultamos como un barco a la deriva Que eso va a decir sobrevivir eternamente Y posible abrir realidades en vivientes La vida y la muerte siempre van de la mano Pero hay que temerles si llega tarde o temprano Es la muerte última etapa del camino Hay que sobrellevarlo ya que es parte del destino Situación de miedo para muchos es macabra Y tendrás que temerles si no podrás olvidarla Que cae la peluna en iguales condiciones Pararitos y compresas ahora sin excepciones No os preocupéis nada más por la belleza Que hay un esqueleto también en esa cabeza Dentro de la muerte toma plata y cualquier crema Pómalo sencillo para que vaya sin excepción Es la muerte un sistema mayor Es la muerte un sistema sin control Cabejamos entre la llamada vida Luego resultamos como un barco a la deriva Que eso tal vez pienso en vivir eternamente Y posible horrible realidades en vivientes La muerte no está alcanza con la vida Que lo estoy cantando pero no es ninguna mentira Deja que te marcan tan el camino Humilde, tolerante, más labrado que un destino La muerte llegará o llevará para siempre Aquí me recibo a vivir la unión con la muerte Mi tema es como un rey de terror Que se mete en la vida a principiar La muerte con el mal en el momento del nacimiento Deja que se apacienta para el momento de la vida Y eso tal vez pienso en vivir eternamente Imposible horrible realidades en vivientes La vida y la muerte siempre van de la mano Pero hay que temerles si llegas tarde o temprano Es la muerte su última etapa del camino Hay que rellevarlo ya que es parte del destino Situación de miedo para muchos es macabra Y es verdad que temerles si no podrás esquivarla Ja, ja, ja Es la muerte su última etapa del dolor Es la muerte su última etapa del control Navegamos entre la llamada vida Luego resultamos como un barco a la deriva Que eso tal vez pienso en vivir eternamente Imposible horrible realidades en vivientes No os preocupéis nada más por la belleza Que hay un esqueleto también en esa cabeza Ja, ja, ja No os preocupéis